Hola chicos, ¿cómo están en este domingo? Quien les habla es su señor Aye y hoy vamos a comenzar con nuestro manual Misiones, la historia continúa La lección de hoy se llama Una apóstol en la India Así que les muestro el mapa y ubique la India de color celeste ¿La ven? Muy bien, es una apóstol que va a ir a la India Esa es la bandera hoy de la India Este apóstol, que no voy a revelar su nombre Quiero que lo conozcamos juntos en la Biblia Así que te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de Juan Capítulo 20, versículo 24 Libro de Juan Quiere decir que es el cuarto libro del Nuevo Testamento Capítulo 20 Es el número grande Así que el número grande buscamos el 20 Perfecto Y cuando nos refirimos al versículo Es el número chiquito Así que vamos a buscar el 24 Perfecto Si lo tenés, te invito a que lo leas conmigo Más allá de la versión que tengamos Medianamente dicen lo mismo Pero Tomás, uno de los doce Llamado Dídimo No estaba con ellos cuando Jesús vino ¿Qué nombre aparece acá? Aparece el nombre de Jesús Y de Tomás Muy bien Tomás es el nombre de nuestro apóstol Que va a ir a la India Y como estamos leyendo En el libro de Juan Capítulo 20 Versículos del 24 al 29 Así que no cierres tu Biblia Porque vamos a seguir leyendo Vamos a conocer ¿Quién es Tomás? Ya sabemos que es un apóstol Y discípulo del Señor Jesús También Él tiene dos cualidades hermosas Que es Sincero Y valiente Vamos a ver ¿Por qué es sincero? Y por qué es valiente Te invito a que leamos El 25 Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto al Señor Él les dijo Si no viere en sus manos La señal de los clavos Y me tire mi dedo En el lugar de los clavos Y me tire mi mano En su costado No creeré Bien ¿Qué está pasando acá? Vamos a rebobinar un poco la historia El domingo pasado Nosotros ¿Qué festejamos? La Pascua Perfecto ¿Y qué Eventos Suceden en la Pascua? A ver Si se acuerdan Vimos que primeramente Para que sea Pascua Realmente Hablamos de Resurrección Pero para ver Resurrección Debo haber antes Habido una Muerte En cruz Muy bien Vimos como Nuestro Señor Jesucristo Fue Colocado en una cruz ¿Sí? Y por tres días Y al tercer día Resucitó entre los muertos Muy bien Jesús había aparecido Al frente de sus discípulos Algunos lo pudieron ver Entre ellos No lo habían visto Todavía Tomás Entonces Algunos Le dijeron A Tomás Que habían visto al Señor Pero Tomás ¿Qué contestó? Dijo que Él no iba a creer Si él no veía La señal de los clavos En las manos de Jesús ¿Se acuerdan que Para estar en la cruz El Señor Jesús Tuvo que Tener clavos En sus manos Y que el soldado romano Para darle muerte Clavó Una lanza En su costado ¿Sí? ¿Por qué yo digo que Tomás había sido Sincero y valiente? Porque él Dijo algo Que estaba en su corazón Él expresó Una duda Que tenía su corazón Capaz que muchos De los discípulos No creían A los otros Que si lo vieron Pero él fue sincero Y se animó A decirlo ¿Sí? Sin embargo Veamos Que hace el Señor Jesús Leamos el 26 Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas Cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz A vosotros O sea que acá Estaban todos los discípulos Incluidos Tomás Dentro de una casa Con puertas cerradas Y en el medio Estaba Jesús Y le dijo Paz A vosotros Luego miró Y le dijo A Tomás Pon aquí tu dedo Mira tus manos Acerca tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Si no Creyente Acá el Señor Jesús Se dio cuenta De que Tomás Tenía muchas dudas De lo que decían Los otros discípulos Que habían visto al Señor Más El Señor Le dijo ¿Qué? ¿Qué le dijo? Que no fuera Incrédulo Quiere decir Que 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 no fuera Que no creyera Él no creía Como lo dijo anteriormente No creeré Hasta que suceda tal cosa Entonces El El Señor Jesús Lo retó Y le dijo No seas Incrédulo Si no Creyente Cree Tene Fe Entonces En el 28 ¿Qué dice? Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Acá otra vez Él es sincero Porque él Yo me imagino Que Acá la Biblia No lo dice ¿No? Pero yo me imagino Que Que Tomás Debe haber Abrazado El Señor Jesús Y Cuando dijo Estas palabras Tenía ganas De decirle Al mismo tiempo Señor Perdón Porque 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 no creí Porque no creí En tu palabra Cuando vos dijiste Que Resucitarías Que otra vez Estarías acá Con nosotros Wow Tomás Tomó Coraje Tomás Estaba dispuesto A morir por el Señor Jesús Tanto 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 Así Lo amaba Dios Así Si bien Se negó A creer En la palabra Del Señor Que dijo Que él Iba a resucitar Sin embargo Fue valiente Y creyó Una vez más Cuando el Señor Se presentó Ante él Y le dijo Dios mío Y Señor mío Realmente Eres tú Jesús le respondió Y le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Sabes que Acá el Señor Jesús Está haciendo Referencia De vos Y de mí Si, si De verdad El Señor Hace referencia De vos Y de mí Y nos llama Bienaventurados Quiere decir Que somos Dichosos Muchas veces Feliz Muchas veces Inmensamente Feliz ¿Sabes por qué? Porque a nosotros No nos hace falta Ver Para creer Tomás Lo vio A Jesús Crucificado En una cruz Tomás Tal vez Fue hasta la tumba Y vio que estaba Realmente vacía Tomás Lo vio Jesús Resucitado Y pudo ver Sus huellas En sus manos Y en su costado Y ahí Cree yo Sin embargo Ni vos Ni yo Hemos visto Al Señor Jesús Así No lo hemos visto En una cruz No vimos la tumba Vacía Sin embargo Sabemos Y estamos Segurisísimos De que el Señor Jesús Está vivo Y eso Es la fe Y eso es lo que Al Señor Le agrada Que vos Y yo Creamos Lo que dice Su palabra Si su palabra Dice Que al tercer día Resucitó Él Lo hizo Y está vivo Y vive En ti Y en mí A través del Espíritu Santo ¿Sabes que hizo Tomás? Tomás Recuerdo Las palabras Que había dicho Jesús Antes De la cruz Que está En Mateo 28 19 Y 20 Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Las cosas Que he mandado He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Acá el Señor Hace una promesa Más allá De que primeramente Es una orden De que es Un verbo imperativo Los más grandes Van a entender Un poco más De Es una orden Que está diciendo el Señor Vayan Hagan discípulos Cuenten Lo que Han vivido Junto conmigo Tomás Obviamente Que hizo eso Imagínense Lo conoció El Señor Vio todos Los milagros Que hizo el Señor Lo vio En una cruz Vio la tumba vacía Y lo vio Resucitar Así que No lo pensó Junto sus cosas Y se fue Dice la historia Que se fue Y Tomás Primeramente Fue Al norte De la India En Taxila Allí Allí Estuvo Predicando Y hablando El Evangelio Trabajó Con el rey Gondófernes Él Lo contrató A Tomás Porque Tomás Era constructor Así que este rey Le dio a Tomás Mucho dinero Para que construyera Un palacio Si, si Para que construyera Un palacio Pero saben Que hizo Tomás Con ese dinero ¿Qué haría Un discípulo De Jesús Con ese dinero? ¿Saben Que hizo? Se los dio A los pobres El rey Gondófernes Cuando se enteró Lo que había hecho Tomás Se enojó Tanto 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 Que lo único Que le preguntó A Tomás Fue ¿Por qué Hiciste Lo que hiciste? Tomás Le explicó Que había construido Un palacio No en la tierra Sino En el cielo El rey Se enojó Peor Aún Peor Tanto Que mandó Que lo llevaran Preso Con el tiempo El rey Gondórfenes Conoció El señor Jesús Y liberó A Tomás Así que Tomás Se fue Al sur Al sur De la India Donde Trabajó Muchos años En Chera En la costa De Malabar Acá está La costa De Malabar Todo lo que está En celeste Es la India Si La costa De Malabar Es lo que está Marcado Con rojo Con naranja Y fondó Iglesias En estos siete lugares Que los vamos a mencionar Son un poco Complicados Porque no es nuestra lengua No es tan Si Y porque La India Hoy actualmente Tiene más De catorce Idiomas Oficiales Si Hablan en muchísimos Idiomas Por eso es que Es un poquito Difícil Mencionar Estas ciudades Si Maliyankara Palayor Parabur Rokarna Niranman Koyan Nilakal Estableció una iglesia Donde se convirtieron Un buen número De sacerdotes Brahmanes Allí Estos sacerdotes Eran Sacerdotes Que hacían cultos Y rituales A dioses Paganos Paganos Quiere decir Que son Inventados Si Y no adoraban Al verdadero Dios Así que Tomás Les enseñó A adorar Al verdadero Dios Bien Dentro De estos Lugares Donde fundó Iglesias Nuestro Estimado Tomás Cuatro De esas Son sirias Y existen Hasta el día De hoy Se cree Que Tomás Fue martirizado En julio Del año Setenta y dos Después de Cristo En Milapor Martirizado Chicos Quiere decir Que él no murió Por razones Naturales Sino Sino Que fue Torturado Siempre Siempre Ha estado Presente Y los Resultados Siguen Actuales La vida De Tomás Nos desafía A trabajar Para el Señor Aunque nadie Lo reconozca Pero también A conocer Y reconocer El trabajo De los misioneros Que actualmente Están en el mundo Llevando el evangelio De salvación Que bueno No? Que bueno Que este Tomás Que la Biblia Lo menciona Como tal vez Incrédulo Luego de que el Señor Se le apareció De esta manera No dudó En hacer discípulos En recorrer El mundo Para que El mundo Conocía En ese momento Y todo lo que podía hacer Caminando Acuérdense Que no había autos Como hay ahora Que no había medios De transporte No había trenes Había barcos Pero tardaban mucho Tal vez Si? Hay rastros De que Nuestro querido Tomás Llegó Hasta la China Así que quiero Que contestes Junto conmigo Estas preguntas De repaso De la historia Que te conté Si? Países En los que Según la historia Se cree que Tomás Llevó el evangelio A donde lo llevó? A India y a Sir? A China E Italia? O En India y China? Que países Te acuerdas? Perfecto A la India Y a la China Predicó Y llevó El evangelio Tomás Fue a evangelizar Al norte De la India Se acuerdan Que era Taxila Donde reinaba Que rey? Como se llamaba El rey? Se acuerdan Que tiene un nombre Raro Gondorfenes A lo largo A lo largo De que costa Malibú Malabar O Mazatlán Perfecto Malabar Fecha En que se cree Que Tomás Fue martirizado Julio Del año 72 Después de Cristo Julio Del 27 Después de Cristo O en Julio Del 72 Antes de Cristo Antes de Cristo Quiere decir Que antes Que viniera Jesús Y Tomás Conoció a Jesús Así que Antes de Cristo No puede ser Si? Así que la opción C Está descarta Ahora Te acordas Si fue El 72 O si fue En el 27 Muy bien En el 72 Después de Cristo Ahora quiero que Escribas En una hoja Hoja que En el momento Que nos veremos Lo anillaremos A tu carpeta Que está En la iglesia Quiero que escribas Las dudas Que has tenido Después de ser cristiano Se acuerdan Que Tomás Tuvo dudas Él dijo No voy a creer Hasta que Venga el Señor Jesús Y me muestre Sus manos A veces Hemos tenido Dudas Como Tomás Quiero que Las escribas Así sea Algo que vos Consideres Que es Tonto O que no tiene Sentido Está bueno Que lo escribamos Si? Necesito pruebas De que Dios Es Dios Necesito ver Para creer Así como lo pidió Tomás Y después De haber leído La historia De Tomás Que harás Con tus dudas Las harás Como Tomás Que las tiró A la basura A sus dudas Y dijo Yo voy a predicar El evangelio Sin importar Lo que digan Serás Valiente Y te animarás A contar Cómo es Jesús Y todo lo que Ha hecho por ti Llamarás A un amiguito Del cole Y le dirás Todo lo que sabes De Jesús Cómo Él cuida De ti Y tu familia En esta cuarentena Que gracias A su inmenso Amor Todos los días Tenemos comida Una casa Una cama Para descansar Internet Juegos Y sobre todo Una Biblia En donde con tus papis Lees Y aprendes Más historias Increíbles En donde vemos El amor Y el cuidado De Dios Porque aunque no me sepa La Biblia de memoria De tapa a tapa Como dijeran por ahí Si hay algo Que sí sé Chicos Es que es desde el Génesis Desde el comienzo Hasta el final Que es el Apocalipsis Solamente la Biblia Habla De la amor Que tiene Dios Para su creación Perfecta ¿Sabes cuál es la creación Perfecta de Dios? Sí Sos vos Y soy yo Dios tiene Especial cuidado Como dice su palabra Especial tesoro Es Porque instrumento Escogido Me es este El Señor Te tiene en alta estima Te ama Te ama Por eso Cuida Especialmente Además En la Biblia Tenemos un montón De promesas Por eso Creemos que Dios Tiene el control Sobre lo que está pasando En nuestro mundo ¿Sí? Hay un montón De promesas Que dice Que todo Saldrá Bien Dios Tiene el mundo En sus manos Por último Preguntarte ¿Cómo tomas El misionero? ¿Te gustaría Predicar En otros lugares En lugares lejanos? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Aprender un nuevo idioma? Vestirte tal vez De manera diferente Porque esa cultura No se viste igual A nosotros Comer otra comida Que no sea Como el asado O No se Un choripán Un sándwich De milanesa Comer otras comidas Como no se Que tengan más pescado Más arroz Capaz Pero porque El señor Jesús Te llamó A que Predicaras El evangelio Predicaras Su amor Que enseñaras La biblia A otros ¿Te imaginas? ¿A qué países Les gustaría Viajar a ustedes? Bien Sí Acá también Tenemos tareas Chicos Así que Les propongo Lo siguiente Uno Pintar a Tomás Con el señor Jesús Esta actividad Está más pensada Para los más bajitos Dentro de nuestra Misma clase Y en el dorso De esta De este dibujo Quiero que escriban Las palabras Que el señor Jesús Le dijo a Tomás Que está en Juan 20 29 Que dice Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Bien Tres Esto está pensado Pero en los más grandecitos Y los desafíos Que lo hagan Con los papis A que busquen Corten Revistas Hagan un collage De ¿Cómo es La India? ¿Cuál es la capital De la India? ¿En qué idiomas Hablan la India? ¿Cuántos habitantes Tiene? Dibujen su bandera Saquen datos curiosos Que les llame la atención A ustedes ¿Cómo son los chicos? ¿Qué color de piel Hay en la India? ¿Serán más blancos Así igual que nosotros? ¿Tienen ojos achinados Como los chinos? ¿Cómo son? Investigan Los desafíos Que investiguen A que conozcan La India Cuatro Todas las preguntas Que les he hecho Con esto De qué dudas tienen Después de ser cristiano Después que leímos La historia de Tomás Que los invita a hacer Así que papi Si pueden ayudar En esa parte Escribir lo que ellos Sientan Tres ¿A qué lugares Les gustaría viajar? Esa es la última Pregunta Que les hice Y que tiene que ver Con la actividad Número cuatro ¿Sí? Que en el dorso De la hoja Coloquen el país Que les gustaría Misionar A los más chiquititos En todo caso Que dibujen Ese país Que dibujen Que se vean ellos Cómo se ven ellos Y si no se Y no saben Cuál es Ese país O no tienen Un llamado especial Por algún país Que los inquiete Les animo Que junto con sus papis Busquen un país En que aún Todavía No hay nadie Que conoce de Jesús Que no saben Quién es Jesús Hay muchos países Todavía Que no conocen Al Señor Así que Para finalizar Me gustaría Que Que oremos Que le demos Gracias al Señor Por nuestros Por los misioneros Y saben que Hay un dato curioso Nuestra iglesia Fue fundada Por misioneros Sí, sí Fue fundada Por misioneros Los papás De nuestra pastora De Evelyn Ellos eran misioneros Ellos dejaron En su lugar De origen Estados Unidos Para aprender Estados Unidos Saben que ustedes Hablan en inglés Así que ellos Tuvieron que Cambiar la lengua Hablar en el español Y los que estudiamos Lengua Vieron que es un poquito Bastante complicado Además cuando Vemos los verbos No es muy fácil El español Ellos aprendieron El español Para venirse A Córdoba Donde se van a situar Y van a estar Mucho tiempo aquí Tan solo Porque El Señor Les había mostrado Que ellos Tenían que venir A este lugar Y fundaron Nuestra iglesia Para que muchos Cordobeses Conociéramos El amor De Dios ¿Si? Así que Miren que importante Que son los misioneros Así que Yo te invito En el lugar Que estés Ahí junto Con papá Con mamá Que oremos juntos Amado Dios Te damos gracias Por un día más de vida Gracias Señor Por la vida De los misioneros Gracias Señor Porque hay personas Que Tienen un corazón Audible A tus palabras Señor Que escuchan Tu palabra Y que cuando Tú dijiste Id Y hacer discípulos En todas las naciones Tomás no tuvo temor Fue valiente Y se fue hasta la India Y parte de China A llevar tu palabra Señor Como Tomás ¿Cuántos otros? ¿Cuántos otros Que hasta el día de hoy Están trabajando Y están misionando En cualquier parte del mundo? En África En Asia En Europa Aún en América Gracias Señor En Oceanía Gracias Señor Por la vida De los misioneros Señor Te pedimos Que tú los estés bendiciendo Te agradecemos Por el ministerio De los misioneros Papá Sabemos que Para ellos Muchas veces No es fácil Por eso oramos Por ellos Para que tú Los estés cubriendo Y estés respaldándolos Señor Y en este tiempo De pandemia Señor Que tú Estés con ellos Gracias Señor Gracias por la vida De los misioneros En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Muy bien chicos Sin hacer más largo Este video Solamente dejarles Un abrazo Gigante Virtualmente Un beso Muy grande También Y bueno Esperando Deseosamente Volverlos a ver Decirles una vez más Que los queremos Que están En nuestras oraciones Y acá Hablo en multitud Porque estoy junto Con mis papás Así que bueno Oramos por ustedes Por sus vidas Sus familias Que Dios los bendiga Que la paz del Señor Este con ustedes Los queremos Y será Hasta el próximo domingo Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso